Hola, ¿qué tal? Soy Mari Condemier, y es momento de darte una buena resumida informativa con las noticias LGBT más importantes de México y el mundo en ulisex.com. Primero, tenemos información de Eduardo Berastegui, el ex miembro del grupo musical Cairo, y actual aspirante a una candidatura independiente a la presidencia de México, quien poco a poco ha pasado de causar risa a convertirse en la encarnación de la ultraderecha en nuestro país. Manas, yo no sé ustedes, pero a mí, ninguna ex promotora de terapias de conversión me va a venir a decir que ser Joto no es de Dios y a pedirme la firma para ser mi presidenta. Juraste mi amor. Por si esto fuera poco, Berastegui se atrevió a publicar un tuit contra el movimiento feminista y la comunidad LGBT disparando un arma de fuego de alto poder. Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Fue lo que publicó en X, antes Twitter. Lástima, princeso. Primero, porque tu discurso de odio no son palabras mágicas para desaparecer nuestros derechos. Brincos dieras. Y segundo, lástima que tu sueño de sostener con tus propias manitas, una fusca de tal calibre quedó en ese video rascuache. Pobrecita, pobrecita, pobrecita de ti. Y no creas que no sabemos que eres amigui de Donald Trump. Uy, uy, uy. Ay, sí. Poquiabierta quedé por tu acto de arrastradez. Bien quitado de la pena con el principal bully de tu país. No, baby, lo que tienes de bonito lo tienes de güey. Hasta acá es mal.